Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído Y les anunciará lo que irá sucediendo Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes Todo lo que es del Padre es mío Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué interesante y qué importante Tenemos que estar abiertos siempre a estas novedades que Jesús nos va trayendo Y nos va poniendo delante Aquí nos habla directamente, ya como siempre en nuestra introducción es una despedida Nos estamos preparando para despedir Va y baña, de Yara, de Yupita Primero es la ascensión, ¿verdad? Jesús que sube a los cielos Jesús que de cierta manera nos deja Pero, ¿en qué sentido Jesús nos está dejando? En el sentido de que el accionar en el mundo será el accionar de Dios por medio de la comunidad A Yapopámalo Yapobana Él cumplió con su misión, que es la misión de la redención Pasión, muerte y resurrección excepcionalmente Pero, sobre todo, con una vida Desde su nacimiento, la encarnación Hasta su glorificación Pero ahora, queridos amigos Cuando ella se está despidiendo A la hora de pasar de este mundo al Padre Entonces nos está diciendo Todavía tengo muchas cosas que decirles Pero ustedes no las pueden comprender ahora Va, ere la ñandé muchas veces Ni que tú y la ña comprende Y porque nos aferramos Nos aferramos mucho A el accionar de un Dios Que hace todas las cosas para nosotros Y nos hace recordar a ese Y entonces nosotros como cristianos Diga, tú y la ña de la cristiano la llavai Cristiano la llavai Y dice, oh vea Que está esperando todo plato servido Está esperando todo que se le dé Ese camino de salvación y de liberación En cuanto que el Señor nos muestra este camino Yo soy el camino La verdad y la vida Pero Para salir adelante Y para construir el reino de Dios Para ser presente El reino del Señor En medio de nosotros Y por eso entonces Nos dice que cuando venga el Espíritu Santo El Espíritu que es el Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Porque nos está hablando de la verdad de Cristo La verdad de Dios Él los introducirá en toda la verdad ¿Por qué? No hablará por sí mismo Sino que dirá lo que ha oído Y les anunciará lo que irá sucediendo Él anunciará lo que él ha oído Lo que dice es la voluntad de Dios Voluntad del Señor Personalmente Individualmente Con estas cualidades y riquezas Con las que me ha dotado Con estas cualidades y riquezas Que me ha regalado Y desde ahí en la medida En que nosotros sabemos Queridos amigos Vamos a mirar Y vamos a decir Ah, sí Apel la IMA Upea se la Ayapóen Hacera pisacueran De dentro de mi comunidad En ese granito de arena El que dirá Lo que ha oído Y les anunciará Lo que irá sucediendo Lo que irá sucediendo No porque es como una visión Que se te alante Vienes ah que pego y cotas Y nada dentro de tantas pego y cotas Como la gente muchas veces espera ¿Verdad? No Aquí sobre todo Simplemente mirando la realidad Nosotros podemos decir Ahora sí como comunidad Como pueblo de Dios Estamos llenos de la fuerza Del Espíritu Santo A peña de la IMA 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 Enseguida A peña de la IMA A peña de la IMA A peña de la IMA Ah, esto lo vamos a conseguir Y esto lo estamos consiguiendo Gracias a la fuerza Del Espíritu de Dios Que actúa en nosotros Así que queridos hermanos Vamos a pedir esa gracia Que el Espíritu nos recuerde todo Que el Espíritu nos dé esa fuerza También para poder luchar y vencer Contra todo aquello Que se nos pone como obstáculo En nuestra vida cristiana Y como obstáculo evidentemente Que no nos deja crecer Por lo tanto Con el esfuerzo Con la lucha Y con el empeño Podamos salir siempre Hacia adelante Que así sea Que así sea